Hola, qué bueno saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio en el que no solamente hablamos de salud, sino también de temas jurídicos y legales que nos interesan a todos. Qué bueno que nos están acompañando. Cuando alguien fallece, no solamente se heredan los bienes, también se heredan las deudas. ¿Quiénes se heredan? ¿Cuándo herencia? ¿Quién responde? Te lo contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Este tema sí que seguramente nunca nos lo hemos preguntado, pero es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué sucede cuando alguien fallece, sobre todo cuando es un familiar cercano? ¿A herencia o no? ¿Quién la recibe? ¿Y qué pasa con las deudas? Para eso invitamos hoy al especialista en el tema. Él es abogado. Él es el doctor José Luis González, profesor de la Universidad Cooperativa. Adelante, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está? Excelente. Qué bueno tenerlo aquí en Alodoc. Permiso. Bueno, comencemos. Entonces, contándole a la gente qué pasa cuando alguien fallece, porque no solamente se heredan los bienes, ojalá solamente se heredaran cosas buenas, doctor, ¿cierto? Exacto. ¿También se heredan las deudas? Sí. ¿Cómo? Cuando una persona fallece, el patrimonio de esta persona, que está determinado por el pasivo, las deudas y los activos, se hereda. Es decir, que se hereda tanto lo positivo como lo negativo de los bienes, ¿sí? Solamente de los derechos patrimoniales. Bueno, pero ¿qué tipos de deudas? Porque podemos tener deudas con las tarjetas, deudas en los bancos, un crédito hipotecario, el seguro del carro, en fin. Hay muchos tipos de deudas. ¿Cómo las podríamos resumir? Digamos, en términos generales, todas las deudas se heredan. Todos los pasivos tendrían la capacidad de heredarse. Ya lo que viene, digamos, a jugar allí serían dos posibilidades en principio. Una, que alguna deuda esté respaldada por el seguro de vida, ¿cierto? Que el sistema financiero, por ejemplo, desde hace ya un tiempo lo viene aplicando para la mayoría de las deudas. Perdón, hagamos un paréntesis en ese caso. Entonces, cuando es un seguro de vida, digamos que por ese lado se recibe un dinero, lo recibirían los familiares por el hecho de haber fallecido. Y ellos ya pueden disponer de ese dinero o tienen que esperar a conocer cuáles son esos pasivos de la persona que falleció para poder hacer los pagos de este. Sí, ahí el punto sería que el seguro aplica para el caso de siniestro, la mayoría muertes, algunos pérdida de capacidad laboral. Y el beneficiario sería directamente la entidad o la persona con quien tiene la deuda. Es decir, que los beneficiarios no serían los familiares, sino directamente la entidad que tiene la deuda y la deuda de esta persona ya causante quedaría en cero. Más o menos es como se aplica en estos casos este punto. Ahí entonces quedaría, digamos, saldada la deuda por lo menos con las entidades financieras, ¿cierto? Cuando se tiene ese seguro. Exacto. Cuando no se tiene y resulta que se deben tarjetas, créditos, hipotecas, ¿qué sucede? Entonces ahí la deuda en principio tiene posibilidad de heredarse, pero para eso viene el segundo punto que ahorita manifestaba y era recibir la herencia con beneficio inventario. ¿Qué significa esto? El beneficio inventario es una posibilidad que trae el código civil y permite que los herederos o eventualmente legatarios, es decir, quienes van a recibir una asignación hereditaria, puedan decir, aceptamos la herencia, pero a la espera de definir los bienes pasivos y activos que tenga el causante. Entonces es una posibilidad, digamos, de aceptarla con un condicionante. En tal caso de que los pasivos superen los activos, la persona diga, prefiero no aceptar la herencia. Es una posibilidad. Ah, es decir, si la acepta, tendría que estar sujeta a ese estudio previo, digamos, que se realiza para saber si se alcanza con esa herencia, con lo que dejó la persona, para cubrir esos pasivos. Pero la persona puede abstenerse y decir, no quiero recibir mi herencia, prefiero hacerme a un lado y bueno, entonces, ¿qué pasaría con esta herencia? O definitivamente no hay herencia, ¿quién se queda con ella? Ya ahí el problema sería que como la herencia está construida por más pasivos que activos, realmente el problema sería para los acreedores del causante, de la persona que muere, porque ellos serían los que de alguna manera deberían perder su capital, ¿cierto?, la deuda que tenía con el causante. Los herederos en ese sentido estarían, digamos, blindados de alguna manera con ese beneficio inventario, esa posibilidad de no aceptar la herencia. Pero pongamos un ejemplo específico, padre e hijos, muere el padre. Resulta que sus pasivos son tan altos que prácticamente no hay herencia, porque con lo que dejó la persona, pues, se cubren esos pasivos. Si falta, digamos, que una partecita para cubrir esos pasivos, ya entonces los herederos tienen que cubrirlo con su propio capital o digamos que ahí queda condenada la deuda. Exacto. Si se repudia la herencia, es decir, si no se acepta, en caso, pues, de que, como tú lo dices, los pasivos superen los activos, digamos que ahí ya la carga la tendría el acreedor, ¿sí?, quien no alcanzó a la totalidad de la cancelación de la deuda. Y es el que tendría que sufrir, ¿cierto?, la imposibilidad del pago. Pero los herederos no tendrían que verse afectados en la medida en que no aceptaron la herencia, ¿sí? Por eso la ley da como ese paso intermedio, ¿cierto?, beneficio de inventario, es decir, hombre, yo la acepto, pero a la espera de ver ese inventario, ¿cierto?, esos bienes que van a dar, si realmente me es conveniente. Exactamente. Entonces, esa es la situación ahí. Ahí quienes pierden serían los acreedores. Sí, claro, totalmente. Bueno, pero entonces, definitivamente, ¿cuándo hay herencia? ¿Cuándo se puede decir hay herencia? Muy bien. La herencia se da a partir de la muerte de una persona, ¿cierto? Una de las determinaciones que nos da el Código Civil es que todos contamos con algún patrimonio, unos más, otros menos, pero el patrimonio, pues, es una situación de la personalidad. ¿Qué pasa? Cuando una persona muere, entonces los herederos y la ley da y establece una lista grande de quienes pueden iniciar el proceso de sucesión, incluso los acreedores podrían iniciar el proceso, ¿cierto?, de sucesión. Ya lo que va a suceder en ese proceso es que va a haber una etapa de inventario, ¿cierto?, y en esa etapa de inventario lo que vamos a establecer es qué pasivos y qué activos hay, ¿cierto?, para heredar. Exactamente. A tal suerte que puede llegar un caso donde se determine, pues, que ni siquiera hay bienes para heredar, ¿cierto?, y no habría ni siquiera la pena, pues, abrir un proceso de sucesión. Entonces, eso va a depender de la capacidad adquisitiva que tenga la persona en vida, ¿cierto?, tanto de pasivos como de activos. Profesor José Luis, ¿qué le parece si miramos, así digamos que, a grosso modo, tipos de herederos, puede haber seguramente muchas ramificaciones, pero básicamente se divide en dos. Sí. En los herederos que son forzosos y en los que son voluntarios. Expliquemos un poquito en qué consiste cada uno de esos grupos. Los forzosos, los hijos, los descendientes, ¿cierto?, si no están ellos, entonces los padres y ascendientes, y las viudas, las esposas, todas entran aquí en este paquete de personas. Muy bien, antes de este punto vale la pena determinar dos cosas, ¿cierto?, la posibilidad para heredar está determinada desde dos tipos, ¿sí?, de herencias con testamento o herencias sin testamento. Entonces, primero hay que partir de esa base. Exacto. ¿La persona tiene que haber dejado un testamento o no necesariamente? No, no necesariamente. En nuestra legislación, el Código Civil, permite que una persona que no haya dejado testamento, sus bienes se hereden en virtud de la ley, ¿cierto? La ley colombiana establece, como tú lo dices, unos herederos forzosos o voluntarios a partir de los cuales la herencia se va a repartir. Entonces, este asunto de los herederos forzosos se va a aplicar sobre todo en las sucesiones donde no hay testamento. ¿Por qué? Porque la persona en vida no dejó su voluntad de cómo se va a distribuir su herencia, pero la ley colombiana protege, digamos, la unidad familiar y dice, venga, es que hay unos herederos que sí o sí deben recibir, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, hablamos de los herederos forzosos. Ahora, si la persona en vida no deja testamento, por ejemplo, entonces tendríamos que ir a analizar si esa persona tiene herederos forzosos, ¿sí? De tal forma que la distribución podría plantearse, ¿sí? No sé si fui clave. Sí, es decir, la persona, si no deja ese testamento o si no deja claro en vida a quién repartiría sus bienes, comienza entonces un proceso que hace el gobierno que se llama sucesión, que es en el que comienza ese estudio, ¿cierto?, de activos y pasivos y, digamos, hace el balance o mira quiénes podrían ser esos posibles herederos que ya lo hemos mencionado, pues, en primer lugar serían esos descendientes. Exactamente. Ahí de pronto la aclaración es que, si bien la hacemos a través del Estado, serían los mismos herederos quienes pueden iniciar el trámite, ¿cierto? Entonces, la distribución de la herencia con estos herederos forzosos serían primero sus descendientes, ¿cierto?, donde no solamente podemos pensar en hijos, sino también nietos, incluso bisnietos, quienes entrarían por unas figuras más o menos técnicas, pues, que se llaman transmisión y representación. Entonces, primero bajamos, ¿cierto?, descendientes. En primer lugar, los hijos. Exacto. Si volvamos al mismo ejemplo, padre e hijos, ahí están ellos. Entonces, serían descendientes, luego ascendientes, ahora sí, como dices tú, donde pueden estar los padres, también los abuelos, bisabuelos. Pero en ese caso, ¿cuándo no hay descendientes? En ese caso. Cuando no hay hijos, entonces reciben los padres. Exactamente. Los padres de quien falleció. Y en ese caso, como tú lo tenías ahorita, la viuda, ¿cierto?, el cónyuge, su persiste de la persona que murió. ¿Eso sería en tercer lugar? Es decir, primero serían descendientes, luego ascendientes, y en tercer lugar, el cónyuge. Ese estaría en el segundo, digamos, escalón con los padres. Con los padres. Luego, de padres y cónyuge, pasaría a los hermanos, ¿sí?, del causante. Sí. También con la cónyuge. Es decir, que la cónyuge podría estar con los padres o con los hermanos, según las posibilidades, pues, de familia. Bueno, repasemos entonces quiénes serían los herederos forzosos. Perdón, los forzosos son todos los que acabamos de mencionar. Vamos a los voluntarios. Los voluntarios, pues, como que sin querer queriendo, están recibiendo esa herencia. Sí. Discúlpame, termino una cosita que me faltó en la pregunta anterior. Los herederos forzosos serían hermanos y cónyuge, pero después los sobrinos, ¿sí? Faltarían ahí los sobrinos. Y, por último, está bienestar familiar. En caso de que una persona no tenga descendientes, ascendientes, hermanos, ¿cierto?, sobrinos para heredar, el Estado establece que, en este caso, bienestar familiar recibiría, ¿cierto? Entonces, digamos, estos serían los herederos desde ese punto, ¿cierto? No necesariamente forzosos, porque los forzosos, digamos, es los que no se pueden dejar sin herencia, que serían descendientes y ascendientes. ¿Listo? Ahora, los herederos voluntarios. Los herederos voluntarios son las personas que libremente, ¿sí? Sí. La persona que muere, en su vida designó una asignación de la herencia, ¿cierto?, designó una parte de la herencia. A X persona, a una persona externa que no hace parte de su núcleo familiar. Exactamente. Amigos, vecinos, amiga. Exactamente. Compañera sentimental. ¿Podría ser? Sí, exactamente. Lo que nos dice el Estado es lo siguiente. El 50% de su patrimonio, usted se lo debe determinar, ¿cierto?, asignar a los herederos forzosos. De tal suerte que yo, si tengo descendientes o ascendientes, ¿sí?, no podría dejarlos sin herencia a través del testamento. Es forzoso, ¿sí? La ley no permite, en nuestro país, que dejemos sin herencia, pues, a estas personas. Por eso ahorita lo llamamos forzoso. Sí. En todo caso, la otra mitad del patrimonio, yo puedo distribuirlo, como tú decías, a la persona que yo desee. Que tú elijas. Independiente que tenga relaciones familiares, etcétera, etcétera. Muy bien, hagamos entonces una pausa y ya seguimos hablando de ese tema tan interesante. Las deudas también se heredan. Ya volvemos en Alodoc. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de que las deudas también se heredan, no solamente los bienes. Profesor, hablemos, básicamente, cuando no hay herederos, hay deudas. ¿Qué pasa cuando uno ha sido codeudor, fiador, y uno está apareciendo ahí en los papeles de esa persona que falleció? ¿Qué pasa con esta deuda? Sí, la fianza o la responsabilidad solidaria, el deudor solidario, son dos garantías que cualquier acreedor puede utilizar para garantizar una deuda, para reforzar una deuda. Cuando una persona fallece y está la figura del fiador o el deudor solidario, el acreedor podría ir en búsqueda de la satisfacción de esta obligación en estos dos sujetos, ya sea el fiador o el deudor solidario. Ahí, digamos, hay una diferencia, porque el fiador tiene la posibilidad de hacer unos beneficios de exclusión, para que no se cobre la deuda, pero en el caso de la obligación solidaria, por ejemplo, el acreedor podría, sin ningún problema, directamente cobrar al deudor solidario. Pero entonces, ¿existe una herramienta en la cual, digamos, el deudor o fiador podría acceder para, digamos, para que la perdonen o para que se la financien? ¿Cuál sería ese recurso, esa herramienta jurídica o legal? Digamos que, en principio, ninguna, porque como fue causa de muerte, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se activan, digamos, las posibilidades para que el acreedor pueda cobrar a quienes respalden la obligación. Aquí sería muy importante aconsejar, ¿cierto?, a las personas hacerse una idea con los seguros de vida, porque en este caso, los seguros de vida estarían hechos para eso, ¿cierto? Para que el deudor solidario y, eventualmente, los fiadores puedan beneficiarse de este seguro, porque de no haber un seguro, muy seguramente el acreedor podrá activar la persecución de los bienes de quién es el fiador o el deudor solidario. Bueno, pero entonces, eso como base de recomendación, ¿no, doctor? Exacto. Tener esos seguros para darle tranquilidad a la familia. Exactamente. Y, bueno, digamos que no dejarlos con mucha carga. Vamos a las inquietudes de los televidentes. Adelante. Buenas tardes, me llamo Sebastián López y tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora el proceso de sucesión cuando una persona muere? Gracias por participar. Esta pregunta, digamos, que es tan variable, doctor, ¿cierto? Sí, es una pregunta. Hay unas cortas y otras de muchos años. ¿De qué depende? Es una pregunta bastante difícil. Primero, informar que hay dos tipos de procedimientos para la herencia, ¿cierto?, que es el procedimiento de sucesión. Lo que pasa es que lo podremos hacer en dos vías. Es una vía notarial, ¿sí? Es decir, a través de lo que nosotros conocemos como los notarios y se da en el caso de que los herederos estén de acuerdo, ¿sí? Siempre que haya un acuerdo entre los herederos, incluso los acreedores, se puede ir a la vía notarial. Y eso va a significar un recorte de tiempos porque ese mutuo acuerdo va a evitar que haya un conflicto. Por el contrario, si los herederos y acreedores, los que puedan aparecer en ese proceso de sucesión, no tienen un acuerdo, ¿cierto?, hay un conflicto, hermanos discutiendo por el porcentaje, etc., etc., o por qué tipo de bienes les puede quedar, eso va a significar que tendremos que ir ante el juez. Entonces, ya en el juez, no es porque sea la jurisdicción va a tomar más tiempo, sino que allí hay que resolver ese conflicto, ¿cierto? Entonces, eso va a significar un tiempo, pues, mayor. Yo diría, siendo un poco atrevido, que probablemente un proceso notarial de sucesión puede durar tres, cuatro meses, por el contrario, ante el juez podría tomar de ocho a un año, ¿cierto? Más o menos serían los tiempos que, obviamente, desde mi experiencia podría indicar, pero como tú decías al inicio, es bastante incierto en ambos casos. Mientras se pone de acuerdo la familia, digamos que esto es lo que podría retrasar estos procesos en gran medida. Sí, yo creo que una gran cantidad de procesos sucesorales que llegan a los juzgados, a la jurisdicción, es producto a veces de falta de entendimiento en la familia, que genera, digamos, algunas discusiones que ya la ley establece, ¿cierto?, a veces discusiones en asignaciones entre los hermanos, porque tuvo muy buena relación en vida, quizás el otro no, pero la ley no distingue, ¿sí? La ley, en la medida en que sea hermanos, determina, pues, o hijos, en este caso, disculpa, va a ser una asignación igualitaria y equitativa. Bueno, vamos a una pregunta también de un televidente que nos envía a Lodoc, adelante. Mi nombre es Cristian Muñoz, quiero saber con cuánto porcentaje se queda el gobierno en una sucesión. Gracias por la pregunta. Muy bien, digamos aquí el Estado o el gobierno no se queda con ningún porcentaje de sucesión. Bueno, como decíamos ahorita, quien aparece, digamos, en las sucesiones, bienestar familiar, en caso de que la persona no tenga, digamos, herederos, ¿cierto?, descendientes, ascendientes, hermanos, ¿cierto?, por allá, sobrinos. Ahora, la DIAN, que es un organismo del Estado, aparece en las sucesiones cuando estas tienen más de 700 VT, así lo establece el Código Tributario, ¿cierto?, pero lo cierto es que no hay ningún porcentaje, simplemente lo que cobra el Estado a través de la DIAN es impuestos, porque estamos hablando, ¿cierto?, de transmisión de bienes y en ese sentido el Estado, pues, allí tendrá un interés. Pero no es porcentaje, sino es impuestos que cobrará cuando un patrimonio llega a otra persona, ¿sí? Ya los porcentajes, pues, ya están indicados. ¿Este impuesto sería, entonces, como el de ganancia ocasional? Digamos que tendría que verse con ganancia ocasional, renta, etc., etc., pero que ya estarían establecidos, pues, previamente en la ley. Pero decir que el 10% de los bienes o 20% de los bienes quedaría para el Estado, no, es, digamos, poco cierto esa creencia que a veces se establece. Simplemente es un ejercicio tributario que, como tú lo decías, ya tendría que ver con ganancia ocasional, renta, que el Estado, pues, va a aplicar en este caso. Pero digamos que si hay algunas personas naturales, incluso empresas, que hacen la manera, digamos, dejar sus cosas organizadas en papeles o en notarías para que a la hora de una sucesión o de una repartición, pues, no sea, digamos, muy alto ese impuesto. Pues, lo hemos conocido coloquialmente como que el gobierno se lleva un porcentaje, casi siempre se ha hablado de un 30%. ¿Eso, entonces, está revaluado, este concepto? Sí, no. Hablar del 30% del Estado sería improbable. Lo que pasa es que, como te indico, cuando recibes una herencia o cuando la herencia se va a distribuir, el juez, o en este caso el notario de lo que veníamos hablando ahorita, tiene el deber de informar a la DIAN, ¿cierto? Es decirle, mire, DIAN, estamos iniciando un proceso de sucesión de esta persona con este patrimonio. Ya, bajo el enteramiento de eso, la DIAN establecerá y analizará los impuestos que deban pagarse en ese caso, que ya tendrán que ser, ¿cierto?, de renta, eventualmente, para la persona que recibe, eventualmente, pues, de ganancia ocasional, ya como lo determine, pues, el Código Tributario. Bueno, doctor José Luis, ¿cuál es el momento indicado para uno hacer un testamento? ¿Hay alguna edad? ¿Hay, digamos, algún tope en esos activos? ¿Cuándo se debe tomar esta decisión? Sí, digamos que no hay ninguna limitación en la edad o en el dinero. Lo que sí es muy importante para evitar conflictos futuros entre los herederos es que la persona tome la decisión bajo toda su capacidad, ¿cierto?, toda su lucidez, e incluso, pues, uno podría decir hasta un testamento comunicado a la familia. ¿Sí? Pero realmente no hay un límite técnico en la edad. Ahora, es posible, si eventualmente un heredero considera que hizo un testamento bajo el accionar de otro, bajo un momento, un episodio de poca lucidez, eso podría luego tener unos efectos frente a la validez del testimonio, ¿cierto? Por eso el consejo normalmente es que ese testamento se ponga en consideración a veces de la familia para evitar esos conflictos futuros, ¿sí? Digamos que en vida, tenerlo claro, comunicárselo a sus familiares, a sus hijos, el día que yo falte, esto es para esto, pero sin embargo hay que dejarlo de todas maneras por escrito ante una notaría. Exactamente. ¿Ese sería el procedimiento? Sí. Hay unas clases también de testamentos que trae el Código Civil, nos habla de un testamento formal, no formal, ¿cierto?, abiertos o cerrados, es decir, que lo puedan conocer o no. Pero son válidos ambos. Exactamente. Ahora, el Código Civil también trae unos supuestos de testamento, digamos, no formal en casos de urgencia y nos pone pues unos supuestos donde la persona va a morir, está en un barco, en fin, ya unos supuestos bastante interesantes, pero que solamente aplicarían bajo supuestos pues que ya habría como que analizar puntualmente. Pero en condiciones normales, ¿cierto?, en condiciones comunes, el testamento mientras se haga con toda la lucidez, ¿sí?, y sin el accionar de otro no tendría ningún inconveniente. Ahora, hay también una figura para distribuir los bienes en vida, ¿sí?, a partir del año 2012 con el Código General del Proceso, es una posibilidad que tenemos y es de distribuir los bienes en vida para evitar que se llegue pues a un proceso sucesoral, pero es un camino pues también... Pero esa sería la mejor recomendación, ¿no, doctor? Sí, también sería una posibilidad porque... Digamos, para darle tranquilidad a la familia, para dejar las cuentas claras, para que no tengan problema con las deudas, esa es la invitación, por lo menos que dejamos hoy en el programa de Alunco. Sí, sí, creo que es esa, incluso para evitar conflictos futuros entre la familia. Muy bien. Que lastimosamente es muy común. Lastimosamente siempre se presentan. Gracias por acompañarnos en este tema tan interesante, seguramente lo volveremos a inventar para que continuemos en esta explicación tan amena y tan clara, que importante que lo tengamos en cuenta, las deudas también se heredan. Nos vemos mañana con otro tema en Alodoc. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!